No, pues a veces sacamos 200 en toda la semana ¿200 pesos? Sí, muy poco, sí ¿Y qué hacen con ese dinero? Pues para las tortillas, para pagar la luz, para pagar el agua ¿A lo que sea? Sí ¿Aquí viven cerca? La unión del recuerdo Aquí no podemos tener animales porque viven vecinos cerca de nosotros Si a uno no les gusta el olor de la gallina Pues por eso estamos acá, fuera de la colonia para poder criar un animalito Y de allí, pues sacar del huevo Tenemos ganas de un caldito, pues de allí matamos un pollito y de allí nos alimentamos también ¿Cuál es el recorrido, señora, donde recogen las gallinas? Aquí toda la voluntad ¿Por casa por casa o como? Sí, ya tenemos los botes en cada casa y ahí más pasamos y los recogemos ¿Ah, ellos se los dan? Sí ¿A las 8? A las 8 de la mañana salemos y ahorita ya regresamos ya ¿Y ahorita ya van para la casa? Sí ¿Todos los días? Todos los días, es una rutina de todos los días que hacemos ¿Señora, y viven solo ustedes ya? Pues aquí donde tenemos animalitos sí, vivimos solos Pero pues tenemos nuestros hijos que ellos están en la casa y ya cuando llegamos, pues ellos nos dan también el alimento Cuando no hacemos acá, pues ahí vamos con mis hijas y allí nos... ¿ embedded con ese barrioción? Sí No, 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 no Sí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí 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 Medica Ni